Desde su campaña, el presidente Iván Duque priorizó un programa que acompañara y fortaleciera la relación familia-escuela, que luego se materializó en el Plan Nacional de Desarrollo, y hoy es una realidad. Esta alianza hace posible el trabajo en equipo entre el sistema educativo y las familias colombianas, con el fin de generar las condiciones necesarias para garantizar el bienestar, desarrollo integral y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. La educación es un proceso cultural que se da por medio de la interacción, y por eso entendemos que la transformación y el aprendizaje también pasa por los adultos. Y estos adultos no son solo los profesores que forman parte de la comunidad escolar, sino también los miembros de la familia. Pues esto es un avance más, es un paso más, que Colombia ha venido construyendo toda esta ruta también de lo que tiene que ver con los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes, ayudarles también a las familias a entender cómo es esa ruta, cómo es que se construye. Ese mensaje de unión de esfuerzos, de apoyo mutuo, de retroalimentación constante es supremamente importante. Entre las acciones que concretan esta alianza familia-escuela se encuentran la franja de programación educativa los lunes en radio y televisión, enfocado en contenido sobre cuidado, crianza y educación para llegar a todas las regiones del país, 12 fascículos de la colección, familias que acompañan la experiencia educativa de sus niñas, niños y adolescentes, videoconferencias y webinars para fortalecer capacidades, campañas de movilización y la disponibilidad de recursos en el portal Colombia Aprende. Allí la comunidad educativa encontrará diversos contenidos y una ruta metodológica para afianzar el trabajo articulado entre familia y escuela, que busca que las instituciones educativas se inspiren y creen su relación con las familias de acuerdo a sus propios contextos. De esta manera el Gobierno Nacional continúa consolidando la alianza familia-escuela que cuida, protege y educa a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!